Mi amor, vuelvo a ti Tú dejes de felicidad con el cielo Sacudir mi pasión Este día será mi corazón Tú me leíste, no es solo para amarte Tú me leíste, no es solo para soñar Y nos vemos, no es solo para bailar Gracias por ver el vídeo Gracias.